Pues ya conocemos un poco de esta temporada en francés y hablemos de lo que estará de moda con las tendencias otoño-invierno 2018, así que vámonos a una pausa con esto. El otoño es una de las cuatro estaciones del año y una de las dos de la zona intertropical. Astronómicamente comienza con el equinoccio de otoño alrededor del 21 de septiembre y en el hemisferio norte, 21 de marzo, en el hemisferio sur, y termina con el solsticio de invierno alrededor del 21 de diciembre en el hemisferio norte y 21 de junio en el hemisferio sur, con cada temporada las grandes pasarelas marcan lo que se lleva en las calles. El informe de Pantone seleccionó los 12 colores principales para la moda masculina y femenina, así que 5 clásicos nuevos. Rojo intenso, azul, amarillo, olivo, naranja, violeta, rosa, mellow rose, tonos beige, marrón y neón. Entre las tendencias que ya se están visualizando en las calles encontramos chores o licras de ciclistas con chancletas, Bella Hadid y Kendall Jenner lo han mostrado. Las carteras llamadas riñoneras o mariconeras que se llevan en la cintura, los estampados desde las clásicas flores hasta los tradicionales en immer print, cebra y lunares. Los calizos o habayana se han visto combinados con los vestuarios más elegantes de las pasarelas de London Fashion Week en Europa, demostrando que la comodidad está de moda. El traje vuelve como tendencia y la actriz Blade Leafly lo ha demostrado presentándolo en todas las versiones posibles. En los pies también se podrán ver botas en sus diferentes estilos acompañados de mini vestidos.